Siguiente pregunta, punto para nadie hasta el momento. Estamos jugando por un Smart TV. Vamos, sí. Ah, y tiene que apretar y pulsar el primero. Que se anime a saltar en una pata cinco veces. Sí, Eliam, por favor, acá al centro. Al centro. Acá al centro, Eliam, por favor. Cinco veces, ¿eh? Arranco a contar. A contar, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. ¡Bien, Eliam! Bien, Eliam. Todo rápido, ¿eh? Vamos todavía. Vamos, vení. Aprender rápido, chicos, vamos. Vení. A ver. ¿Qué hay ahí? Dormí, mira para allá. ¿Qué hay? Buena remera. Y mira para mí, mírame a mi hora. Sí. Mírame más. Más. Ah. Más. No te la puedo esperar. Ay, hay que ir a ver el mundial con este. ¿Tenés un 10? Mirá. ¿Y por qué tenés un 10? Porque ya va a empezar el mundial y va a jugar Messi. ¿Y sos fanático de Messi? ¿Y qué crees cuando seas grande? Focorista. Y si Messi estuviese mirando el programa en este momento, ¿por qué él lo mira desde Qatar? Sí, lo mira. Con todo el equipo de la selección. ¿Qué le dirías a Messi que lo tenés del otro lado mirándote? A ver. Aprovecho. Quiero ir a verte al partido de Qatar. Ah, es fuerte. Aliento. Vamos, Argentina. Vamos todavía. ¿Cómo festejas un gol de Messi? Ay, Dios. ¡Eso! Bueno, ya, vamos. Se veían punto para el Eje. Festeja su propio punto. Excelente. Sí. Sí. Sí.